Hola amigos de Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar tu lectura, vamos a darle energía y vibración a las cartas con el cuenco para escuchar a nuestros guías y maestros espirituales. Vamos a escuchar el mensaje que ya tienen preparado para ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice el maestro a las personas de Sagitario que están haciendo la sanidad del aceite, la unción con el aceite, van a tener encuentros sorprendentes en su casa o lugar de trabajo, como un negocio, algo así, tienen algunas personas como un negocio, un bar, un bazar, perdón, un bazar donde venden productos, etc. Vas a tener encuentros muy gratos a través de aromas. Vas a sentir la presencia de Dios, vas a conectar con Dios Sagitario a través de aromas que se van a ir presentando. Recuerden que cuando ya uno empieza a rociar con este rociador de agua, cuando empieza a caer el agua es como una brisa y ahí es donde vamos a empezar a sentir este aroma, este olor que viene desde el cielo. Algo así va a pasar, estoy segura, eso es lo que va a pasar contigo Sagitario y vas a sentir la presencia de Dios en ese lugar. Bien, vamos entonces a conectar con tus maestros y guías espirituales. Mira, cayó la carta de la templanza que nos habla un ángel que va a estar trabajando contigo sobre todo, sobre todo con tus emociones. ¡Wow! Se viene súper potente tu lectura. Hay un camino que ya está trazado para Sagitario. Es un camino que ya o has descubierto o estás a puertas de descubrir. Es una nueva energía, un nuevo camino, un nuevo pasar por esta tierra. Son nuevas vivencias que vienen para Sagitario. Y también siento que la familia se va a estar viendo muy bendecida. Siento que tu familia va a estar o están esperando una noticia o la llegada de alguien. Algo están esperando. Están esperando la llegada de alguien, Sagitario. Alguna buena noticia, un correo, algo les va a dar, algo les va a entregar mucha felicidad. Siento que esta alegría y esta satisfacción que van a sentir como familia también puede ser un hijo que se fue a estudiar al extranjero y no lo veían hace mucho tiempo, quizás dos años, año y medio, once meses, por ahí. Y puede que esa sea la satisfacción tan grande. Porque siento que ustedes pidieron mucho a los ángeles o a Dios, a sus ángeles custodios, que lo cuidaran porque ustedes no estaban con él. Y esta persona estaba muy sola en ese lugar o en ese país. Siento que es del extranjero que llega alguien a la familia de Sagitario. De lo contrario, son cartas certificadas, mensajes que estarían llegando muy positivos, con muchas bendiciones. Otra familia de Sagitario está esperando un resultado médico. Tiene que ver con un problema de salud muy delicado de un miembro de la familia. Me muestran que es alguien pequeñito. Los resultados vienen bendecidos. Hay cambios en los resultados, porque en primera instancia había salido un resultado alterado, un resultado malo o negativo, como tú lo quieras tomar. Pero ahora el examen viene totalmente cambiado, porque hubo intervención de seres espirituales y el niño o la niña que está pasando un problema de salud delicado, tiene un ángel guardián muy poderoso que la está cuidando. Y dice el maestro así, las familias que están pasando por esta situación deben orar a Dios y pedirle directamente al ángel custodio del niño o la niña que ayude en todo proceso, en cada momento y que no lo abandone, que no lo deje solo, que ellos no abandonan, pero sí también tienen cosas que hacer a veces y ellos hacen sus labores o sus misiones y luego vuelven. Entonces, en ese intertanto, pedirle siempre al ángel que alguien quede cuidando al niño, que jamás esté solo o sola. Por otro lado, aparece el cinco de espadas, que es una situación un poco desgastante, diría yo, para Sagitario, porque estás lidiando con personas mentirosas o personas que les gusta tergiversar. Y eso también en la vida de Sagitario ya es cansancio. Se está repitiendo algo cíclico en la vida de Sagitario y tiene que ver con tus emociones alteradas. Tú también, Sagitario, te estás callando muchas cosas por evitar una pelea o un conflicto. Eso está marcando que esta situación se repita cada cierto tiempo y no estás aprendiendo la lección. Y siento que la lección que debes aprender de esta problemática es que debes decir las cosas en el momento, no quedarte callado o callada, decir lo que sientes, decir lo que piensas. Si la otra persona se enojó, es problema de él o de ella. Pero tratar de liberar las emociones que están alteradas o que estás pasando angustia, tristeza, mucho dolor, producto de que no sueltas, de que no dices lo que te está pasando. Luego tenemos la red de la fortuna que habla de un cambio que viene por destino. Sale una energía negativa para dar paso a algo nuevo. Y también veo, Sagitario, que vas a estar organizándote muchísimo en la casa para poder ir a trabajar en la semana tranquilo. O vas a organizar todo el fin de semana para en la semana no hacer nada porque tienes muchas cosas que hacer. Veo mucha organización. Por otro lado, también veo que estás conectando mucho con personas de Tauro, personas de Virgo y Sagitario de tu mismo signo, donde se están generando encuentros que también van a ser parte de los cambios trascendentales que hay en la vida de Sagitario. Y luego tenemos un sumo sacerdote que aquí veo a un Leo, a un Ariano, Pisces, Scorpio o Cáncer que está lidiando mucho contigo. Veo que esta persona es una persona de este plano que te va a estar ayudando mucho con sus consejos, sus mensajes. Y me dice el maestro que algunas personas de Sagitario están escuchando mucho a un locutor radial que cuando habla te genera paz, te genera tranquilidad. No sé si esta persona tiene un programa bastante entretenido o de conversación muy amena, muy entretenida, que eso también te provoca paz y tranquilidad. Y esta semana va a tocar un tema en específico que te va a ayudar a cambiar la percepción de lo que tú estás pasando. Te va a contar un testimonio y eso va a hacer mucho sentido la vida de Sagitario y eso también te va a permitir cambiar la percepción de las cosas. Porque hay un problema familiar o laboral que estás desgastando económicamente, energéticamente a Sagitario y viene un proyecto nuevo para ti. Es un proyecto que tiene todo sobre la mesa donde vas a poder extender, explayar y hacer lo que a ti se te imagine. Tu creatividad va a estar muy activada, vas a tener mucha energía vital para este nuevo proyecto que viene para ti. Todo lo que comienzas a hacer está conectado con el cielo y lo vas a enraizar aquí en la tierra. Veo mucha estabilidad en tu hogar, en tu trabajo y en tu economía. Se va a estar arreglando mucho para algunas personas de Sagitario la parte económica. Mira qué poderosa carta. Veo que en dos meses, dentro de dos meses vas a estar muy estable económicamente en lo laboral y también en lo personal o familiar. Se ve muy bien aspectado para Sagitario. Tu casa se va a llenar de buenas energías. Me muestran mucho eso. Muy buenas energías en tu casa. Sagitario. Mira, voy a decir algo. Puede que no resuene con todos, pero por lo menos a las personas que sí la resuene es necesario que lo sepa. Donde tú vives hay muchas personas envidiosas que lamentablemente se fijan mucho en lo que tienes, lo que no tienes. Y si compraste algo que está a la vista, ellos van y compran algo de mejor calidad o tres veces mejor, o la misma que tú compraste, etc. Están hablando, están haciendo conducta o comportamientos que demuestran una cierta envidia hacia tu hogar o hacia lo que tienes o hacia lo que estás obteniendo. Veo que tu camino está bendecido, pero estás siendo empañado por personas que desean y quieren lo que tú tienes en casa o lo que tú tienes. Trata de no tomar en cuenta y no prestar atención. Deja que la envidia se quede en la casa de cada persona y que no entre a tu hogar. Procura no hablar de estas personas en tu casa, no traerlas con el pensamiento, ni siquiera mencionarlas, porque ahí ya activas toda esa envidia dentro de tu hogar. Pero como tu camino está bendecido y protegido, siento que vas a tener la guía y consejo de tu guía espiritual para que eso no ocurra en tu hogar. Luego tenemos la guadaña y la serpiente. Vuelvo a ver gente envidiosa o gente que trata en lo posible de que no cortes de raíz aquel trigo, por así decirlo, que ya no te permite avanzar. Porque siento que tus caminos están un poco obstaculizados también, producto de cosas antiguas, creencias antiguas o comportamientos antiguos que estás dejando o que estás actuando igual que siempre. Eso debes cambiar. Lo que me está mostrando la guadaña es que a pesar de que vienen cambios de manera muy abrupta a tu vida, sin previo aviso, que van a estar interrumpidos en tu caminar, siento que debes sacar de tu mente o de tu actuar la misma rutina, lo mismo de siempre, responder con las mismas palabras, tener los mismos pensamientos. Habla de que no estás evolucionando porque tienes que empezar a aceptar los cambios o generar cambios para que empieces a avanzar. Hay por ahí para algunas personas de Sagitario un estancamiento y también están siendo rodeados por personas envidiosas. Cuidado con eso, sobre todo cuando hablas por teléfono con estas personas, porque siento que sí tienes relación con ellas o con ellos, pero debes tener cuidado, la envidia, traspasa, aunque sea una llamada de teléfono. Luego tenemos el anclaje. Vas a llegar a conocer a una persona. Bueno, acá sale el varón, el caballero, pero es una persona que llega a la vida de Sagitario para quedarse. Es un hombre que enamora a la antigua, es un hombre que tiene pensamientos. A veces, no es que sea machista, pero tiene pensamientos o valores muy marcados. ¿Ok? Le enseñaron así. Puedes tener la capacidad de cambiar ciertos pensamientos, pero no del todo. Va a ser un poquito superficial los cambios, pero no es mala persona. También la carta del anclaje dice que, del ancla, perdón, del ancla, dice que has llegado a puerto, que has encontrado el lugar correcto, que vas a estar en el lugar donde quieres estar, que no hay necesidad de seguir buscando o viajando, y te vas a formar o vas a hacer un curso o un estudio para poder especializarte en algo. Y habla de mucha estabilidad económica, laboral, y las... Siento que vas a anclarte con alguien, que ese alguien es una persona maravillosa, pero, insisto, tiene ciertos valores que quizás es un poco conservador esta persona, y quizás tú tienes una mentalidad un poco más abierta. Ahí vas a tener que llegar a un punto de encuentro, porque tampoco lo vas a poder hacer cambiar del todo. ¿Ok? Bien, vamos con el tarot de ocho zen, para ver cómo está tu consciente e inconsciente. Tenemos la soledad. Hay un caminito muy pequeño o cortito de tu vida donde vas a tener que pasar solo o sola. ¿Por qué? Porque estás al límite de tomar ciertas decisiones donde solamente Sagitario va a saber qué decisión tomar, qué decir o qué hacer. Por un lado, veo que vas a estar liberando algo en ti porque vas a perdonar a alguien. Vas a perdonar a alguien que hizo daño, ¿sí? Que fue muy dominante y muy controlador contigo, y también fue muy posesivo o posesiva. Vas a perdonarlo porque habla mucho de tu libertad estas cartas. Habla mucho de despojarte de lo que te ancla a algo negativo, no a algo positivo. Es algo que todavía está anclado ahí en tu corazón, que no te permite avanzar y que también te bloquea los pensamientos positivos. Así es que veo el perdón, y esa soledad me muestra que vas a hacer este viaje o este camino donde vas a llegar en un momento, te detienes, te paras en una estación para pensar, analizar, y dices, sí, debo soltar, debo perdonar para poder... No es un debo, es un quiero. Quiero perdonar a esta persona para poder liberarme definitivamente de tantas cargas. Veo que eso va a ser fantástico en tu vida. De verdad que te vas a despojar y te vas a liberar, sagitario. Bien, vamos con tu angelito de la abundancia. Visualiza la abundancia en todas sus formas. Dios te concedió el poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones. Y eso es lo que experimentarás. Vamos con tu decreto en positivo que lo puedes mencionar varias veces al día. Y puedes aumentar tu energía vital. Las ideas me vienen fácilmente y sin esfuerzo. Abandono toda la resistencia a expresar mi creatividad. Toda la resistencia a expresar mi creatividad. Me llega de que algunas personas están reprimiendo su creatividad por miedo al que dirán. Eso también, ahí hay que trabajar los sagitarios porque cayó una carta. Mira, guau, mira, cayó Artes. Entonces, en todas sus formas, dice el maestro, hay una, sobre todo los jóvenes de Sagitario, están como reprimiendo mucho sus dones y talentos porque les da vergüenza expresarlo. Quizás no es el momento de salir a la luz, que todos lo sepan. Pero todo lo que estás haciendo, encerrado en tu habitación o en tu casa, de tocar la guitarra, del piano, o el arte, la pintura, lo que sea, lo que estés haciendo que tenga que ver con un talento, ya va a llegar el día y la hora que lo vas a poder expresar de una manera mucho más firme, con mucha más seguridad. Pero por ahora no te eches para abajo porque tienes un talento y un don de verdad que es admirable. No envidiable, admirable. Bien, tu mensaje dice así. Necesitas expresar el talento artístico y creativo natural que posees. Esta carta es una señal inequívoca de que lograrías triunfar si te dedicaras a una profesión relacionada con las artes. Asimismo, constituye un indicio de que en vidas anteriores has estado involucrado en las artes y eso puede explicar el talento natural que actualmente posees. Como eres un prodigio, estás dotado de una serie de habilidades artísticas que son innatas y que no requieren formación ni necesitan práctica. ¡Guau! ¡Qué importante eso! Estas habilidades naturales se han ido transmitiendo a lo largo de tus vidas pasadas, así que es importante que explores tu vena artística y des rienda suelta a tu creatividad, ya que eso podría desembocar a una carrera lucrativa o en una distracción y una afición gratificante. Por tanto, podrías apuntarte a clases de manualidades y seguir tu guía interna sobre la creatividad. No sé por qué me llegó esto, no sé a quién le va a hacer sentido, pero me dicen así. Hay personas de Sagitario que conocieron a Dios, que tuvieron un encuentro con Dios, pero por otro lado, no sé si es en una iglesia o estás bajo la guía de una persona que está en este plano y te está diciendo cosas que debes dejar, que te debes apartar de ciertas cosas porque eso no le agrada a Dios. Y dice el maestro, ¿acaso Dios te lo dijo? ¿Acaso Dios te mencionó lo que esta persona te está diciendo? Dice el maestro que pongas mucha atención, porque si Dios no te lo está diciendo, no es concordante con lo que te está diciendo esta persona. Cuidado con eso. Dios no va a interrumpir tus quehaceres de una manera tan directa. Él lo hace lleno de amor. No te dice, deja eso para que... No, solamente te puede hablar de la liberación, de soltar, de que le pasen las cargas a Él. Pero no te va a decir jamás, sal de ahí o deja esto porque esto no es parte de mí, como te lo están diciendo. Me hablan como que esta persona te está manipulando para que hagas algo que Él te va a pedir después o ella te va a pedir después. Eso me llega. ¿A quién le dé sentido este mensaje? Eso fue lo que te dice el maestro. Vamos con el libro El espejismo de la luz en la tierra. Un libro maravilloso que Dios nos ha entregado para todos sus hijos. Contiene 72 mensajes y contiene un mensaje de Dios y de nuestro arcángel Miguel. Una oración poderosa para poder conectar con Él. Y vamos a pedir a nuestros guías espirituales que nos entreguen un mensaje para... Mira, este es un mensaje. Para Sagitario. Tu mensaje es el número 48 y dice, cierra la puerta de la tormenta. Hoy tienes el poder y el derecho de cerrar la puerta que tienes enfrente tuyo y que causa perturbación en ti. Cierra esa puerta si no te sientes lo suficientemente fuerte para entrar ahí y pide que cuando se abra la tormenta haya desaparecido. No te esfuerces cuando no tengas fuerzas. El libro lo puedes obtener en Amazon.com o en GrupoIgnio.com o GrupoIgnio en Instagram. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Muchas gracias, Sagitario. Nos vemos pronto. Chao, chao.